¿Qué es lo que me parece muy negativo? A mí me parece muy negativo, porque la línea es la garantía de un enseñamiento en valenciano, que evidentemente es mejorable, pero al menos era una garantía de mínimo. Por eso me parece negativo que desaparezca, porque creo que se habría de ampliar. ¿Qué es lo que me parece muy negativo? Bueno, yo tengo esperanza. Yo creo que la situación en el país valenciano no es peor que la situación en otros lugares donde se habla nuestra lengua. Por eso tengo esperanza, porque si hemos sido una sociedad tan atacada lingüísticamente, y después de 300 años que aún somos capaces de hablar valenciano, de comunicarse y de vivir en valenciano, yo creo que es una batalla de ganar. Por eso tengo esperanza. Yo creo que la esperanza está en las generaciones jóvenes, pero también en los nuevos valencianos, y en las generaciones que llegan, y como somos nosotros capaces de ser una sociedad acogida en todos los aspectos también en el lingüístico. Yo creo que en ese aspecto, y si lo trabajamos entre todos, porque la lengua es una cosa de todos los que hablan valenciano, yo creo que nos enseñamos al final. Es muy bueno, porque es capaz de plegar a mucha gente, mucha gente que no necesariamente tiene el valenciano como lengua de nacimiento, pero que sí que se senten acogidos en ese movimiento, y eso hace que a poco a poco vayan entrando lingüísticamente también en nuestra sociedad, en el país valenciano. Por eso pienso que su trabajo es muy importante, una trabajo que lo que produce es hacer del hecho comunicativo valenciano un hecho de masas, y un hecho sobre todo para las nuevas generaciones, que son los niños y que son los que harán para vivir nuestro idioma. ¿Cuál es el poder del valenciano? Afecta el que yo creo que es la lengua de prestigio, no? La gente ha de saber que el valenciano serveix para hacer televisión, que serveix para cantar, que serveix para comunicarse, que serveix para gestionar un ajuntamiento, para gestionar una asociación de los vecinos, todo eso, no? Y si el poder lo que hace es eliminar el valenciano de todas las cosas importantes, al final del valenciano no queda en nada, ¿no? Asistimos a plens de las cosas valencianas, donde apenas es para valenciano. Y el más grave creo que está... Eso es el valenciano. Creo que... El más grave es que está en la pregunta mateixa, ¿no? El gobern valenciano hace cosas contra el valenciano. Lo que hemos de hacer es recuperar el gobern. Y el gobern no es solo las cosas valencianas ni los ajuntamientos. El gobern es la decisión sobre todo de las cosas que pasan al voltante de nuestra vida. ¿Por qué se decide hacer un cartel en valenciano para anunciar las festas en un pueblo y no en castellano? ¿Por qué se decide hacer estas cosas? Eso es hacer llegar al valenciano a las cosas importantes, que son las cosas de la gente. ¿Cuál es el que hace mucho tiempo que no hace un disco? En cinco años. Porque... Primero porque no tenía ganas. Porque creo que... Cuando se hace un disco hay cosas importantes y no chorradas. Hay mucha gente que hace mucho disco. Hay discos que dicen que no hagan de decir. Y yo me he guardado muchas cosas que quería decir y ahora las tengo. Y por eso voy a hacer un disco. Porque creo que es de... Todas las cosas que sé hacer malamente... Justo lo que menos malamente se hace es la de hacer discos. Y por eso he hecho un disco. y si será en octubre y ya tenemos unas cuantas presentaciones hará falta si la balanza de Valencia y Barcelona se equilibra como había sido siempre.